3, 2, 1, comenzamos. Si vemos la existencia humana, la historia de las viviendas ha cambiado drásticamente al pasar del tiempo, ya sea por los diferentes materiales con los que está hecho, los tipos, la altura, su tamaño, etc. Mi nombre es Ashley Williams y en este video representaremos los tipos de casas que existen en Panamá. Esto desde los tiempos en los que nuestros ancestros tenían sus casas de cuevas o casas hechas de tierra y paja. Diferentes tipos de técnicas y tipos de construcciones las cuales enalzan al hombre a buscar cobijo y en búsqueda también de la casa perfecta. Estas poblaciones, tras el exterminio donativo de la región, vivían en cabañas cobijadas de cobollo de caña de azúcar y pencas de palma, mientras que sus paredes las hacían con varitas. En términos generales, estas casas cuentan con un piso de tierra y con lo que no cuentan es con luz eléctrica, baño sanitario ni agua potable. Y por lo general siempre cocinan con leña. Los corregimientos con mayor número de casas de piso de tierra son los siguientes. El corregimiento de picador, el corregimiento de San José y el corregimiento de cañaza cabecera. Algunas de estas casas cuentan con su piso pavimentado. Las quinchas son un tipo de estructura de vivienda en Panamá y América Central. Este tipo de casas son conocidas por su diseño drústico y la capacidad de adaptarse al clima tropical húmedo. Las estructuras de este tipo de casas quinchas están compuestas de madera y caña brava, que son una planta local similar al bambú, que son utilizadas para el techado como las paredes de la casa quincha. Y la caña brava se utiliza para el enrejado, para luego ser cubierto de barro o arcilla para el aislamiento y resistencia de la casa quincha. Estas casas quinchas son encontradas en áreas rurales y comunidades indígenas por su bajo costo. Las casas de madera ocuparon un lugar muy importante dentro de la historia de la arquitectura panameña, sobre todo en las ciudades terminales de Panamá y Colombia. De manera especial en Bocas del Toro y quizás un poco menos en el de Ariadna. La influencia antillana se empieza entonces a percibir. La construcción de las casas de madera se remonta a miles de años atrás. En la Edad Media, las casas de madera eran más populares que las de piedra en el lugar central, debido a que eran más agradables en el clima templado. La madera fue el principal material de construcción y junto con el adobe permitió el desarrollo de las primeras civilizaciones. A lo largo de la historia su uso ha variado, pero siempre ha estado presente. La mampostería y sus tipos. Los bloques pueden ser de arcilla cocinada, congreso o material de silicón calcaro, con un ancho de 10, 15 o 20 centímetros, una longitud de 20, 30 o 40 centímetros y una altura de 10, 15 o 20 centímetros. Estas dimensiones están dadas con el objeto de modular los muros y sus uniones. Con los bloques de perforación vertical se puede diseñar y construir según la NRS-92. Existen tres tipos de mampostería. Mampostería reforzada, mampostería parcialmente reforzada y mampostería no reforzada. Viviendas de mampostería. Se llama mampostería al sistema constructivo conformado por bloques que pueden ser de arcilla cocida, piedra o concreto, entre otros. Este fue uno de los primeros sistemas constructivos utilizando materiales fáciles de encontrar en zonas de construcción, como pueden ser el barro para construcciones de adobe o la piedra para edificaciones más fuertes como las pirámides en Egipto. En la actualidad, este sistema constructivo se basa en la utilización de ladrillos de barro cocido o bloques de concreto, ya que poseen una gran capacidad soportante. En Costa Rica, Panamá y gran variedad de países de América, la construcción con bloques de concreto son las más utilizadas. Se pueden usar simplemente para soportes de marcos estructurales o mampostería estructurales, que es cuando la pared contribuye a la capacidad soportante del marco. Ay, nada me queda sin mecerme, y mecerme, y me... La urbanización es un fenómeno que se ha presentado a lo largo de la historia, pero nunca como en los años actuales. Se le define como el aumento de la población humana en las áreas urbanas, de forma en que ésta produce una gran concentración de la población de un país o una zona geográfica. El urbanismo en las ciudades es de gran importancia porque ayuda de muchísimas maneras a la organización de ellas, desde la disposición de territorio, planificación e incluso pensar en lugares que puedan brindar una mejor calidad de vida. Te invito para que vean que aquí vivimos bien, mira, vivimos bien. El desarrollo espacial de la ciudad de Panamá ha seguido más o menos un esquema de la evolución histórica de otras ciudades de América Latina, pero no es a partir de la época republicana donde el crecimiento de la aglomeración de Panamá se acelera y modifica su medio rural de la ciudad conquista, así como las infraestructuras a nivel local y regional. También la explotación de la posición geográfica se intensifica con las inversiones extranjeras, el cual el capital es destinado a equilibrar y mejorar los servicios de infraestructura, pero sobre todo en la ciudad. Y es así como podemos decir que comienza y se consolida este fenómeno de supremacía urbana en la ciudad de Panamá. ¡Martinieri! Las organizaciones en la República de Panamá están determinadas por las características del proyecto al que se van a ejecutar y están clasificadas por ciertos proyectos en los que se puede destacar el proyecto de desarrollo residencial urbano, donde se usan viviendas comerciales, mixtas, industriales y complementarias, siendo obligatoria la inclusión de un equipo de un equipamiento de servicio comunitario. Después está el proyecto residencial rural, en el que se usan residencias propias del ambiente rural, y también es obligatoria el servicio de equipamiento comunitario, pero en esto se habilita una infraestructura parcialmente de agua de pozo o un tanque acélico. En conclusión, lo que toda esta información nos viene a decir es que la urbanización masiva hace que apretamos ecosistema, flora y fauna, lo que hace que cada vez haya zonas menos verdes, por lo tanto, menos oxígeno, lo que repercuta directamente en nuestras vidas. Yo creo que todas estas imágenes que estamos viendo nos debería hacer reflexionar sobre cómo avanza el proceso de urbanización y junto con él, la contaminación.